A todos los caballeros, a todos los amigos, arriba el sombrero, porque arriba el sombrero, a todos los que trabajan, un compadre, en chicaña, en chicaña, en chicaña, en chicaña, pero esta noche, vamos a divertirnos con Mario. ¡Que no nos quiera! Como cada gente Que el mundo venía a ser tú Que yo no quiero Que yo no quiero nada Que yo no quiero nada Y cuando se cree Tú me deslamabas yo Tú nos escondió en el cielo Como tus sueños y mi iluminación Tu mundo se acabó Que me dejaste cumplir y adiós Y un mundo se acabó Tú me volviste en la ilusión Y te quiero ser tú Que soy Solo en tu respeto Tú me deslamabas yo 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 ¡Gracias por ver el video!